A pesar de la buena actitud, Flor Marcasoli y Lucas Velasco no convencieron Con aires de renovación y tratando de mostrar una nueva faceta, la dupla integrada por Flor Marcasoli y Lucas Velasco debutó en el ritmo de precisión del Bailando 2018 y obtuvo una baja puntuación Parece que el séptimo ritmo es más que complejo, lo padecieron Gabo Usandi Varas y Becky Vázquez, también la joven pareja integrada por Julián Serrano y Sophie Morandi, ahora se sumó Marcasoli y Velasco La bailarina llegó al certamen de baile con una mala imagen, era caratulada como la enemiga de Laurita Fernández, y tras varios enfrentamientos con la jurado, la participante se reinventó y volvió con idea de alejarse de la pelea y demostrar su talento La idea estuvo buena, sin embargo, la resolución de la pareja no fue la mejor, obtuvo un bajo puntaje y la única que aprobó la performance fue Laurita, los calificó con 6 Después, los otros jurados, calificaron con nota baja, un 3 y un 4, además del voto secreto de Florencia Peña Además, el protagonista de la noche, el VAR, volvió a intervenir, y al igual que a muchas parejas, le bajó el pulgar, y la pareja obtuvo 12 puntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!